¿Qué tal amigos de Orizo México? El día de hoy tengo un tema que nos han estado pidiendo muchísimo por todos lados. ¿Cómo saber si tu orizito está en su peso ideal? Así que acompáñame a ver este video. Es muy importante que sepas que el peso de tu orizo va a depender al 100% de lo que le des como alimento. Es muy importante que tu orizo tenga una alimentación balanceada. Al igual que cualquier ser vivo debemos de tener nutrientes que nos hagan beneficios y no solo nos hagan engordar. No siempre el que un orizito sea gordito o esté llenito quiere decir que se encuentre sano. Es muy importante también que tengas a un veterinario de confianza que te ayude a cuidar a tu eri bebé. Es por eso que aquí te voy a dar algunos consejos de cómo tener a tu orizo en peso ideal. Debes de saber que cuando los ericitos nacen suelen pesar no más de 50 gramos. Esto es muy importante. Son unas pequeñas bolitas, pues ni siquiera de púas porque nacen sin púas, que empiezan a crecer poco a poco y también de esta forma empiezan a salir las púas. Cuando un ericito llega a ti debe de pesar por lo menos 200 gramos. Es muy importante que si tú no adquieres tu erizo con nosotros, lo lleves a un veterinario para que lo pesen y le hagan un chequeo. Porque si el ericito no es capaz de comer solito el alimento que tú le des, es muy improbable que no sobreviva. Entonces debes de cuidarlo cuando llega a ti. Ya después va a ir creciendo el ericito y estos llegan a pesar entre 300 gramos y hasta un kilo. Bueno, así es. Llegan a medir entre 20 y 25 centímetros, pero imagínate a una bolita de 25 centímetros pesando un kilo. Es demasiado. Entonces aquí te voy a mostrar algunas formas de que se debe de ver tu erizo para que sepas si tiene el peso correcto. Ok, ¿cómo saber si tu erizo tiene bajo peso? Es muy importante que tomes a tu ericito de esta forma y lo estires. Si tú ves que su cintura es muy marcada y alcanzas a percibir sus costillas, esto quiere decir que sin duda alguno tu erizo tiene bajo peso. ¿Qué hay que hacer? Antes que darle comida y cualquier tipo de suplemento, hay que llevarlo con el veterinario. Los erizos son animales que deben de estar en constante chequeo al ser una especie exótica. Es muy importante que tengas un veterinario de confianza. También hay que implementar una alimentación balanceada. Si tu erizo está chiquito y lo ves muy flaquito, hay que dar alimento más huri, que es el que contiene más nutrientes para ellos, para que empiece a ganar un poquito de peso y de esta misma forma, pues él crezca de manera sana. ¿Peso ideal? El peso ideal, ¿cómo lo vas a saber? Cuando tú tomes a tu erizito va a tener forma de perita. Por aquí nos van a ayudar a ponernos las formas correctas. Aquí la vas a poder ver. Y esto quiere decir que tu erizo se encuentra en una forma física adecuada. Es muy importante que sepas que esto no te garantiza que esté sano. Como ya lo mencioné durante todo el video, hay que tener un veterinario de confianza que te pueda evaluar por lo menos cada seis meses a tu eri bebé. También es muy importante que si se encuentra en su estado físico adecuado, le des una desparasitación por lo menos cada seis meses para evitar que tenga problemas intestinales. Sobrepeso. ¿Cómo vas a saber si tu erizo ya tiene sobrepeso? Tu erizo se empieza a ver como un circulito totalmente y le da dificultad hacerse bolita. Si tu eri bebé no se puede hacer bolita, es muy importante que sepas que tal vez ya está en sobrepeso. ¿Qué puedes hacer? Hay que disminuir la cantidad de alimento complementario como lo son tenebrios, frutas o verduras y quedarnos en nuestro alimento base que son las croquetas. Es muy importante que tu veterinario evalúe las croquetas que estás utilizando para tu erizo. Recuerda que las que nosotros recomendamos son las masuri, que son las que les dan mayor beneficios al cuerpecito de este pequeño bebé. También hay que sacarlo a caminar un poquito o ponerle algún tipo de juguete para que se mantenga en movimiento y comience a bajar un poquito de peso. Y por último es obesidad. ¿Cómo lo vas a saber? Ahora sí que como a nosotros los humanos se le va a empezar a ver en los cachetitos y la papada. Así es. Tu erizo ya no se va a poder hacer bolita o le va a costar mucho trabajo hacerse bolita. Entonces ahí ya cuando tú veas que a tu bebé le cuesta trabajo hacerse bolita, es cuando debes de poner manos a la obra y ponerlo a caminar, una rueda o molestarlo un poquito más para que salga y camine. También hay que reducir los premios como los tenebrios o algunos alimentos complementarios. Recuerda que también hay que llevarlo al veterinario porque algunas veces pueden llegar a sufrir hasta paros cardíacos por obesidad. Ahora que sabes todo esto, ¿tu erizo se encuentra en un peso ideal? ¿Por qué no nos envías una foto? También recuerda que tenemos todas nuestras redes sociales donde nos puedes seguir y si tienes alguna duda también por ahí nos puedes contactar. Recuerda visitar nuestra página virtual www.erizumexico.com Mi nombre es Jessalia Mandujano, hasta el próximo Erizo Chico. ¡Oh, perdón! Se me había olvidado. Los saludos del día de hoy son para nuestros seguidores de YouTube. ¡Sí! Ok, la primera o primero, no sé, es Dani Márquez. Un saludo para ti. Después tenemos un saludo, ¿me quieres decir para quién? Aquí, para Elsie S.G. Y por último para María Paz Pitau. Muchísimas gracias por seguirnos. Y ahora sí, nos vemos hasta el siguiente Erizo Chico. ¡Gracias!